Hoy es miércoles de sanación. El divino arcángel Miguel, el médico del cielo, sana y cura cuerpo, mente, espíritu, corazón, energía, emociones. Así que hoy vamos a pedirle en particular que como sanador envíe esta luz color verde y a todos los divinos arcángeles que se concentren en mandar luz al conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué les parece si durante estos momentos visualizamos que Israel y Palestina están dando fin a este conflicto, que se están llenando de luz estas naciones, que se está liberando a las personas? Que hay muchos ángeles, muchos, muchos ángeles. Manda ángeles y ángeles y ángeles a que protejan a todos los niños, a las familias enteras, a que se llegue a la paz. Visualiza una paloma que representa la paz y manda muchos ángeles y muchos arcángeles a esta nación. Hoy, cada vez que te acuerdes de este conflicto, en lugar de visualizarlo en tensión, manda ángeles, manda muchos ángeles y declara paz perfecta a estos lugares y desde luego al mundo y al planeta entero. Vamos a mandar ángeles al país desde donde tú me estás viendo y a todos los lugares. Te dejo un beso enorme y te recuerdo que hoy tenemos una reunión informativa a las 5 de la tarde para la certificación de angelología. Gracias por ponerme corazoncito y compartir.